Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el cálculo de una digestión. Y por supuesto, cada uno de los factores de dilución que implica todo el camino desde que lo digestas o desde que disuelves esa muestra mineral o ese residuo sólido, ese fragmento de una planta, cuando ya lo disuelves en agua regia, que todo camino sigue para poder cuantificar y tú conocer qué ley del metal hay en una determinada muestra. Entonces, pues bienvenidos. Vamos a considerar que tenemos un mineral, como en la foto. ¿Qué es lo que se hace? Pues ya te expliqué en otro video. Se toma una muestra de mesero de este mineral. Se pone en contacto con agua regia, que es ácido nítrico, ácido clorhídrico. De aquí tomamos una cantidad de licor, ponemos un embudito para que nos quede licor libre de sólidos. Y de aquí tomamos un volumen B1, lo vamos a forar a un volumen B2. Si, o sea, un volumen B1 puede ser un mililitro de esa muestra y lo aforo a 50. De aquí lo envío a análisis químico. Aquí ellos pueden tomar un volumen 2, si, y pueden aforar a un volumen 3, lo que sea. Entonces aquí vamos a tener un factor de dilución experimental. Necesitan aquí un factor de dilución de análisis químico, lo que ellos hayan hecho a la muestra para poder cuantificar. Bueno, pues vamos a resolver el ejercicio. Nos dice que una mena del norte del país fue digerida con ácido nítrico en tal proporción. Para ello se pusieron en contacto 0.2 gramos. Eso es un dato muy importante, eso es M0. Dice, con 100 mililitros de agua regia. Es decir, aquí está el agua regia, volumen de agua regia. Dice, fueron 100 mililitros hasta su punto de ebullición tiene que hervir. Después de 2 horas, dice, el tiempo de contacto, o sea, aquí tuvo que pasar tiempo igual a 2 horas. Este licor se enfrío, o sea, se separó del calor, porque recuerden que debe estar en ebullición. Y bueno, después de 2 horas, sabemos que hemos filtrado, ya está frío, o ya está temperado, mejor dicho. Y podemos hacer lo siguiente. Dice que el líquido resultante se ha formado 50. Entonces, volumen 2 son 250 mililitros. Dice, previo al análisis de la muestra, dice, el laboratorista solicita transferir 0.5 mililitros a 100. Es decir, el laboratorista pide esto. Pide 0.05 a 100. Es decir, no nos dice con cuánta muestra tuvieron que... Bueno, sí, nos dice que digestaron con 100. Después de 2 horas, pues separan los sólidos que nos reaccionaron y me quedé licor. Ese licor, no conozco su volumen, claro que no. Solo es lo que haya quedado de 100 mililitros, pero lo afore a 250. Entonces, de esto, mi volumen de reactor, ¿cuánto sería? Pues 250, porque todo el volumen aquí lo recolecté, todo. Y lo llevé a 250, entonces mi volumen de reacción es 250 mililitros, ¿sí? Después dice que el analista químico me pidió 0.5 en 100. Es decir, el factor de dilución del analista químico, pues fue 0.5 en 100. Entonces, si entre de 0.5, recuerda que es B2 entre B1. Es decir, hay un factor de dilución de 200. Ese es el primer factor de dilución del analista químico, 200. Me pidió 0.5 y que yo lo aforara a 100. Luego dice que el laboratorista realiza la cuantificación sin éxito. Es decir, hay otra dilución del análisis químico, hay una segunda. Dice que él no tuvo éxito, para ello mide 0.25 y afora 10. Entonces, su segundo factor es 10 mililitros de 0.25 mililitros. Es decir, 10 entre de 0.25 nos da 40. Entonces, tiene dos factores de dilución. Entonces, el factor previo al análisis de la muestra, pues es 200. Esa sería mi pregunta 1. El factor de dilución en el segundo intento de análisis de la muestra, pues este es el valor 2, vale 40. La pregunta dice, ¿cuál es la ley del metal de interés? Ah, bueno, entonces para ello necesitamos calcular, pues la masa de metal que se disolvió. Y como lo sabemos, pues sería la concentración de análisis químico, que nos dice que es 2.75, por el factor de dilución del análisis químico 1, factor de dilución del análisis químico 2, factor de dilución experimental, que aquí sería 1, porque tomé toda la muestra y simplemente la foré a 250, porque tomé toda. No sé cuánto fue esa muestra, quedó un mililitro en 250, 2 mililitros, no lo sé. Pero como tomé toda y toda la estoy aforando a 250, pues entonces mi factor de dilución es 1. Es como si todo eso lo mandé a 250 y tengo mi total de metal. Y entonces esto es el contenido de metal. Y lo voy a multiplicar por el volumen, que sería experimental. Mi volumen experimental, como les comenté, pues sería 250, porque ahí está todo lo que digerí. Entonces vamos a calcularlo, 2.75 miligramos sobre litro. Mi primer factor fue 200. Mi segundo factor es 40, no tienen unidades. El otro factor es 1, y el volumen es 250.25 litros. Entonces, ¿cuánto metal hay? 2.75 por 200, por 40, por 0.25 litros. Nos queda 5.500 miligramos. Entonces, esto es lo que nos da. Tenemos una cantidad de metal equivalente a 5.500. Vamos a ver, 2.75 por 200, por 40, por 0.25. 5.500 miligramos. Ahora la leí, pues va a ser ese contenido. 5.500 miligramos del metal de interés entre la masa total que metimos. ¿Cuánto es la masa total? Dice que para ello metimos 0.2 gramos. Entonces, 0.2 gramos de masa. ¿Cuántos miligramos tiene? Pues un gramo, mil miligramos. Entonces, 0.2 por mil miligramos nos da 200. Como 200 es menor a 5.500, ahí yo tuve un error. Vamos a suponer que fueron 2 gramos. Para decir que hay 2.000 miligramos. No sigue habiendo mucho metal, ¿verdad? Vamos a pensar que la masa fue 20 gramos. Si, por un gramo, por mil miligramos. Vamos a pensar que fueron 20.000 miligramos. Entonces, aquí divido entre 20.000 miligramos de masa por cien. Entonces, hay 5.500 entre 20.000 por cien. Y entonces, tenemos 27.5% del metal de interés. Pensemos que fuera a cobre simplemente 25.7% del metal de interés. ¿Cómo podrás notar? Aquí se tuvo un error, claro. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque 0.2 gramos es muy poquito. Haciendo todos esos cálculos, nos debería dar 5.500 miligramos. Y si nosotros dejamos que esto fue 0.2 gramos, solo son 200 miligramos. Lo cual no tendría lógica. Como de 200 miligramos, pudimos obtener 5.500 de cobre, ¿no? Eso está incorrecto. Entonces, perdón por esa situación. Pero pensando que hay 20 gramos, pues esos 20 gramos son 20.000 miligramos. Y de esos 20.000 miligramos es mi masa total. Pero yo sé que ahí hay, dentro de esos 20.000 miligramos, hubieron 5.500 miligramos del metal de interés. Entonces, la ley es esto. ¿De acuerdo? Pues es así se calcula la ley. Es muy, muy importante tener claro todos los factores de dilución. Que esto generalmente no se les enseña a los estudiantes. Generalmente, el laboratorista ya te entrega el resultado en un número. Pero el estudiante tiene que ser capaz de saber cómo se lleva a cabo la química de este tipo de análisis. Toda la cuestión de dilución, de aforar cada uno de los matraces, como lo ven aquí. Es muy, pero muy importante para su formación. Pues bueno, espero te haya gustado este video. Y si fue así, por favor, regálame un comentario y suscríbete al canal. Saludos. Saludos.